Sí, asunto a ser tratado. Primer punto, conformación de la mesa directiva de la comisión para el periodo 2024-2025 de conformidad a lo establecido en el artículo 73 del reglamento interno. Como segundo punto, fijar día y hora de reuniones. Se tiene que elegir un presidente, un vicepresidente y un relator. Vamos a hacer una mala elección de la opción. Yo, emocionante que me consta que tiene varios proyectos en ejecución y busca el consenso en la relación de unas leyes muy sensibles. Y creo que merece el voto de confianza para continuar en este periodo y seguir, poder cerrar estos proyectos que están en 12. Yo creo que Sergio vuelva a ser presidente de Rubén. Vicepresidente y acá compañeros, como relator. No, segundo. Adelante. Sí, pero. ¿Y podemos llevar a votación eso, señor? Y a mano alzada, a mano alzada, Rubén, vos vice y acá Rafael, relator y a mí me planteas volver a ser presidente. ¿Te parece, Rubén? Sí. Una animidad. Una animidad, sí. Día de sesiones de la comisión, ¿qué plantea Rubén? ¿Qué día o te queda bien? Día y hora. A ver, si es por día, a mí me queda bien los días jueves. Son días que suelo estar siempre por asunción y principalmente por el Senado, pero no tanto, igual podría ser también martes, depende de los demás colegas, siendo siempre la modalidad mixta, pero obviamente las comisiones. ¿Qué hora puede ser? ¿Cuál es tan de acuerdo? Pues a las nueve de la mañana vamos a hacer todos los días, todos los jueves. Sin problema, a mi parte. Las nueve. ¿Puedo? Sí, queda así, confirmado. Si podemos firmar el dictamen. Lo que es importante, vamos a hacer un poco un informe de la ley de armas en primer lugar. Dos segundos, dos segundos. ¿A mí qué no puede leer armas acá a los medios? Derecho humano, derecho humano. Sí. Estamos trabajando en dos proyectos ante el proyecto de ley. Uno es la ley de armas, la modificación integral de la ley de armas, una ley nueva. Estamos trabajando hace tres meses que había nacido con un proyecto de ley que planteaba solamente seis modificaciones de la ley y después vinieron los representantes de las instituciones. ¿Quiénes trabajan? Eso es importante. Dimaver. Codeno, Ministerio de Defensa, los representantes de importadores, exportadores, fabricantes, ensambladores, Ministerio de Deportes, Ministerio de la Niñez, Banco Central, CEPR, el Estado, Ministerio Público y una nueva ley que modifica integralmente y de luego por supuesto la 4036 que es la actual ley. la idea es presentar la próxima semana el martes o consenso entre todas las partes. Son mesas chicas cerrando, etc. ¿Quiénes son los jueces especializados que están viniendo en esa mesa? La doctora Lizy Sánchez y Rosalito Montanilla. De ellos que el primer organizado había nacido de pará de ellos que tomamos acá en la comisión. Ya. Vamos a estar haciendo el aviso correspondiente para la presentación. Y el otro proyecto es la modificación. Voy a tener el viernes y ahí le voy a comparar. Hay un comparado, estás haciendo un comparado con el texto actual. Prácticamente no, senador, porque es una ley nueva. Es una ley nueva, sí. Pero algunos puntos especiales y vamos a comparar. A ver, tres categorías de armas. Las armas que son de uso deportivo y de caza va a estar más liberado, por decirlo así. Después la defensa personal, un calibre terminado hasta siete calibres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hasta nueve. Hasta nueve. Y después van hasta la semiautomática y la automática y hay muchas restricciones porque esas son las que usa el primer organizado. Ese es más o menos eso. Y la idea es establecer bien la trazabilidad para evitar corrupción, especialmente la misma vez. Y lo que estamos teniendo es el problema explosivo, porque ahí también aparece el tema explosivo y ese tiene monopolio y ese es lo que está ahora reaccionando esa primera parte. Por ahí participan los importadores que vos sabés que están de acuerdo con la adena que es el Consejo Nacional de Defensa en el que están varias entidades de paso, Ministerio Público de Criminación, todas las entidades. ¿Están todos de acuerdo en la nueva redacción? Ya. ¿Puedo decir más el dictamen de información? Y después entonces vamos a hacer la presentación de esa ley de armas. No, no, el próximo juez. El próximo juez. Bueno, Rubén, vamos por cerrada nuestra reunión y el siguiente. No, tiene que caer por ser el próximo juez. El próximo juez va a hacer presentación de ley de armas, proyecto de ley de armas. Chau, Rubén. Chau, Rubén. Sin problema. Abrazo a todos. Nos vemos, Rubén. Nos vemos. Un abrazo.